Quiere defender al borde de su propia área, es una invitación para el equipo contrario, en este caso el Real Madrid de marcar goles. Es una cosa que saben hacer también. Pues está todo ya a punto y preparado para que comience el partido, pondrá la pelota en movimiento, parece que el Real Madrid, Hugo Sánchez y Butragueño en el círculo central. Hugo Sánchez que vuelve después de ocho meses de lesión a estar en el once titular de la Liga del Real Madrid. Y el partido que comienza, moviendo la pelota el equipo blanco, el líder hasta ahora del Campeonato Nacional de Liga. Hagi para Butragueño, ha tocado para Michel, Michel retrasa la pelota para Manolo Sánchez. Yendo, intentó hacer la pared con Milla, robó la pelota Jan Urban para Martín Domínguez, el envío largo para Cholo, ha llegado con ventaja Hierro y controla el balón. Bueno, la primera jugada, llevamos ya 30 segundos del partido, es muy obvio que Club Atlético de Osasuna está marcando hombre a hombre. En este momento, cada jugador tiene una misión concreta, a marcar un jugador de Real Madrid. No está jugando por nada en zona. El envío largo de Hagi para la carrera de Butragueño. Llegó la Reyns al segundo para tocar el balón, Hugo Sánchez. Intentó controlar, perdió la pelota, la recuperó Martín González. Largo el envío para Cholo. No llega Cholo, no tiene opción, el que lo hace es Manolo Sánchez. Milla juega la pelota, Milla con Maqueda, que sustituye Rocha, tocado esta misma semana. Milla juega con Sánchez, está pidiendo la pelota a la banda Villarroya. No se entendió ahora con su compañero, saque de banda para Osasuna. Vamos a ver Martín González marcando hombre a hombre con Agi. Vamos a ver Chomin Lorenza marcando a Milo Butragueño, Spacic con Hugo Sánchez. Hombre, hombre. Y hasta que Jan Urban, quizás el jugador más peligroso del conjunto de Juegos de Real Madrid, va a marcar a Milla. Si es posible, un juego ofensivo con tres defensivas. Vamos a verlo. Recuerden que Jan Urban, nada menos que consiguió tres goles de los cuatro, que marcó Osasuna la pasada temporada aquí en el Santiago Bernabéu. Si tiene que marcar a Milla, difícil lo va a tener repetir esa talla. A fuerza de ser justo, habría que decir que difícil lo va a tener de cualquier manera. Pero si marca a Milla, más difícil todavía. Y sobre todo si Milla se adelanta en su demarcación, llevando a Jan Urban hacia la defensa, o por lo menos al centrocampo de Estúbal dos, Osasuna. Balón ha salido fuera de banda, aunque parece que hubo falta. Estamos viéndola desde el ángulo contrario y después se y sobre Hugo Sánchez, aunque finalmente Rodríguez Martel ha señalado saque de banda. La pelota para Hagi, aparejado con Martín González, que ayuda delante del colegio. Fue señalada la falta. Radmir Antic, pensativo. Vamos a ver en lo que queda la falta, porque Fernando Hierro parece estar dispuesto e incluso lanzarla directamente a portería. Pero también el rumano Hagi. Está muy cerca de la pelota, se encara Hagi. El disparo de Hagi contra la barrera volvió el balón al rumano. No pudo controlar en esta ocasión. Intento de contraataque de Osasuna y con peligro dos para dos. Seó lo que se hizo perfectamente. Intentó pasar para Jan Urban, pero cortó a la perfección Juanjo Maqueda. Un lío de nuevo equivocado de Bullo, que se va por el lateral. Algunas imprecisiones en estos primeros instantes del partido en las filas de los hombres del Real Madrid. Real Madrid que naturalmente ha saltado el terreno de juego, sabiendo que el Barcelona ha ganado frente al Valladolid 2-1. Y sabiendo naturalmente que ayer en el Atlético de Madrid perdió contra el Logroñez. Fernando Hierro, tocó para Manolo Sanchís. Intenta salir Sanchís. Ha cortado la pelota Merino. Y el tragueño no pudo controlar ante Íñigo la Reynzar. El envío largo para Jan Urban. Intenta controlar el polaco, se mete dentro del área. Milla que llegó y Sanchís que ha recuperado el balón para el Real Madrid. Fernando Hierro. Un quiebro de Fernando Hierro en una zona algo complicada. Estuvo a punto de hacerse con el balón Jan Urban. Juega Villarroya. En cara a Merino. Se apoya en Hagi. Ahí marcado por el capitán asesunista Martín González. La pelota para Pepín. Que cede al guardameta Roberto. Estamos viendo desde el ángulo contrario una acción. Que no ha sido vista por el colegiado. El tragueño quedó tendido en el terreno de juego. Aunque ya se ha recuperado. Villarroya controla el balón para el Real Madrid. Sanchís y Hierro. De nuevo Sanchís. Juega con Chendo. En horizontal. Butragueño. Algo más retrasado debido a la presencia de Hugo Sánchez. Cayó Michel. No ha señalado nada el colegiado. Se lleva la pelota Martín Domínguez. Cholo. Cholo juega con Merino. Merino intenta el toque de primera. Pero había fuera de juego Martín Domínguez. Aunque la pelota llegó finalmente a las manos de Paco Busch. Y el gesto de Pedro Marista va a obtener el banquillo. Que empieza a morderse las uñas. Dice que solo llevamos cuatro minutos de partido. Jan Urbano intenta irse en solitario. Perdió el balón. Lo recuperó Chomila Reintzal. Pero la pelota en su pase errado fue para Manolo Sanchís. En esos instantes Real Madrid está equivocando mucho en el envío. Sobre todo en el eje del centro campo. Y si continúa en esa manera. Osasuna va a tener muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque adelante tiene jugadores muy veloces. Indiana Urbano y Cholo. Pepín con la pelota. Ha tocado para Roberto. Y Roberto para el menor de la Reina. Líñigo. Jugado ya con Martín González. Martín Domínguez. Pegó el balón en Chendo. También de nuevo Martín Domínguez. La pelota es para el Real Madrid. Es curioso. Martín González se ha librado de allí. Y allí no le ha seguido. Y cuando perdió el balón Martín González estuvo 60 metros de allí. Atención al cabezazo de Hugo Sanchís. Intentando tocar la pelota para Butragueño. Pero Pepín ha accedido sin problemas al guardameta Roberto. Y llegó la reinza para Martín Domínguez. Sale a su paso Sanchís. Tocó Sanchís. La pelota saque de banda para Sanchís. Ha recuperado ya la posición Manolo Sanchís. Y ha sacado Iñigo. Tocó en Chendo. La pelota para Urban. Martín Domínguez. Markelov. Y ha perdido la pelota a Sanchís. Recuperó Maqueda. Milla. Fernando Hierro. Hierro con Butragueño. Hubo falta ahora. Del mayor de los Larraínza. De Chomin. Seis minutos de partido. Empate a cero en el Bernabéu. Real Madrid cero. Atlético Sasuna cero. Sí, Rueda Madrid puede tomar el centro del campo. Villarroya puede hacer mucho daño al club Atlético Sasuna. Porque no tiene un lateral derecho. Merrino está ocupando toda esa banda. Y las subidas de Villarroya en muchísimo espacio puede crear daño al conjunto rojo. Se va Butragueño de dos regates. Pero Spassi salió con una exhalación y le quitó la pelota. Y además sale el contraataque. Ha tocado la pelota para Cholo. Cholo para Merrino. Que después de la carrera defensiva tiene que hacer la ofensiva. Delante Villarroya. Se apoya en el centro del campo de nuevo en Cholo. Marcado por Fernando Hierro ahora. Cortó Miche. El balón para Butragueño. Y señaló fuera de juego Linier. Tudoso. Tudoso. Pero la jugada anulada por el Linier. Va a sacar Osasuna. Pepín lo hará. Largo para la carrera de Íñigo Larraiza. Perdió el balón. Juega Manolo Sanchis. Fernando Hierro. Lutragueño. Apoya de nuevo en Hierro. Jagui corre por la banda. Decide Hierro apoyarse en Villarroya. Pegado a la línea de banda. Jagui. Decidió Villarroya irse hacia el centro. Tocó Merrino. Que ha quedado tendido. Se hizo daño en el choque con Villarroya. Martín González. Que va a proteger la pelota. Regatea perfectamente a Jagui. Y saca el balón controlado para Osasuna. Urban. Merrino todavía está tendido. Cholo. Villarroya que recupera para el Real Madrid. Niña. Y ahora sí el Real Madrid va a sacar la pelota fuera del terreno. Para que sea tendido Merrino. Que quedó tendido en el choque con Villarroya. Esa última jugada por la parte del Real Madrid. Es algo extraño. Porque. Algo extraño la jugada. Porque ahí sube Villarroya. Por la banda izquierda. Pero lo que pasa es que estuvo allí. En ese carril estorbando todo. Entonces si hubiera ganado el balón Villarroya. No podría haber seguido. Porque allí estuvo estorbando ese camino. Y yo en el lugar de un juego de Real Madrid. Yo dejaría esa banda completamente libre. Para las subidas de Villarroya. Porque es un jugador con un potente físico. Que puede llegar fácilmente. Estamos viendo el posicionamiento de los hombres del Real Madrid. En lo que probablemente sea ya su nuevo diseño técnico y táctico. Por la llegada de Hugo Sánchez. Ese butragueño se retrasará un tanto. Hagui. Que verá que ha clausurado un poco más su libertad por la banda izquierda. Y Hierro, Milla. Continuarán en el eje del centro del campo. La lesión de Merino. De la que parece que ya se ha recuperado. Ha sido un pisotón en el producto del choque con Villarroya. Villarroya cayó con los tacos encima de la pierna de Merino. Ha sacado Lleon Sarsuna. Devolviendo el control del balón al Real Madrid. Juega Milla. Milla para Villarroya. Sale a su paso. De nuevo Merino. Hagui intentando controlar. Martín González que tocó saque de banda para el Mariano. Sabemos todos ya que allí está jugando más bien por la banda izquierda. O por zonas más por la izquierda. Pero cuando ve la posibilidad de una subida de Villarroya. Él tiene que correr hacia el interior del tren de juego. Dejando ese espacio para las subidas de Villarroya. Maquera juega para Sanchis. De retraso Sarsuna que espera el Real Madrid en su propio campo. Sanchis para Hagi. Completamente desmarcado. Atención el rumano. El pase para Butragueño. Butragueño. Gol. Oh, qué pase de allí. El primer gol del partido. El pase de Hagi. Y el remate de Emilio Butragueño. Tocó la pelota Roberto pero no pudo evitar el tanto. Que es el primero del encuentro. Oh, qué pase. Parece imposible que ese balón hubiera llegado a Emilio Butragueño. Estuvo Emilio y llegó al balón. Tomó un tira línea. Dibujó el pase. Lo vamos a ver ahí. Hagi que no estaba ni mucho menos en posición incorrecta. Pero cómo se puede encontrar Emilio Butragueño ahora mismo. Qué pase. Parece imposible que llegaría ese balón. Qué precisión por la parte del rumano. Y Emilio no perdonó. Somos la Reinter que no llegó a despejar esa pelota. Después de que pasara el pase de Hagi por debajo de las piernas de Pepín. Y Butragueño que no perdonó y establece el primer tanto del partido. Ahí está de nuevo una toma más corta de ese pase inverosímil del rumano. Y Butragueño que no perdona estableciendo la primera ventaja del Real Madrid en el marcador. 1-0. ¿Sabes lo que pensaba yo cuando yo veía que allí iba a centrar el balón hacia Emilio? Pensaba yo, pero qué hace. ¿Qué hace centrando desde ahí? Tendría que adelantarse en su posición y tirar sí mismo, él mismo, hacia la portería. Ocho tantos de Emilio Butragueño en la liga y el Madrid que continúa atacando. Ahí está el autor del primer gol del partido. Ha jugado la pelota atrás para Milla. De nuevo Butragueño. Cayó Butragueño ante la entrada de Chomi en la riche. Llega con velocidad Pepín y cede Roberto. Qué bien ves el fútbol, Carlos. Juega Osasuna, Ángeló. Y Íñigo Larraínza. Tocó la pelota en Butragueño. A recuperar Ángeló. A punto de robar de nuevo Butragueño. Se la lleva Ángeló. Búlgaro ha jugado la pelota en el centro del campo. Osasuna que la pierde. Jaagui. Intenta sorprender el disparo de Jaagui. ¡Gol! 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 Lo ha intentado varias veces desde que llegó a España el rumano y por fin le salió. Alrededor de 15 metros, entre 15 y 17 metros por detrás de por delante de la línea de medio campo. Jaagui vio ese balón suelto y sorprendió a todos. Solo no se sorprendió al mismo buscando el gol y consiguiendo el 2-0. Me duele, pero Chapo allí. Chapo, una jugada estupenda. Qué viveza demostró. Qué visión de juego. Vio a Roberto fuera de su marco y sin pensárselo dos veces, marcar el 2-0. Me duele, pero oye, enhorabuena. Gol no de pañuelos. De bufandas ahí está Jaagui. Desde el círculo central, consiguiendo ese precioso, bellísimo tanto del rumano que es el segundo del Real Madrid. Sí, espectacular la acción de Jaagui. Esos son los detalles de calidad que puede dar un hombre con su categoría. Y el pequeño Maradona rumano establece el 2-0. ¿Y cómo va? Dio el pase para el primer gol, marca el segundo en esa manera, tan estupenda. Va bien, el rumano. Y mira qué alegría, qué alegría. La alegría de un hombre que ha conseguido algo que ha intentado durante bastantes ocasiones. Jaagui a lo largo de estas dos temporadas en el Real Madrid. Y después de este bello tanto, volvemos al directo. 2-0 para el Real Madrid. Precioso el segundo gol del conjunto blanco. Oteragueño toca la pelota de cabeza atrás para Sanchi. Y ahora habrá que ver si Osasuna continúa con la táctica de marcar al hombre. O comienza a preocuparse de la portería de Bullo, a la que todavía no ha llegado. Hasta... Y no se note tanto del gripe, ¿no? Eso te iba a decir, que ni siquiera la gripe puede ir. Con la alegría que da para un entrenador ver a uno de sus elegidos. Además es un hombre antiguo que siempre ha defendido extraordinariamente a Jaagui. Ver conseguirle una cosa, un gol de esta belleza. Cayó a la Jaagui, la entrada fue de Martín González, falta. Y los aplausos para el Romano. Estamos viendo la acción repetida del capitán asunista sobre Jaagui. Llegado Michel desde el otro lado del campo para sacar la falta. Aunque Jaagui también está cerca del balón. Jaagui tiene tantas ganas que parece incluso dispuesto a tirarla. El envío, segundo palo, el remate de Juanjo Maqueda se fue fuera. Va a sacar de puerta, por tanto, Sassuna después del remate de Juanjo Maqueda. Pues ya Pedro Márez-Zabazes tiene que pensar de nuevo. Porque plan A no funciona. Vamos a ver si hay un plan B. Íñigo Larraiza. Cortó la pelota al capitán madridista, Chendo. Jaagui, intento de envío para Butragueño y fuera de juego. Lo señaló el línea. Ahí está la acción. Es difícil de apreciar, pero parece que no. Que en cualquier caso Pepín está más adelantado que Emilio Butragueño. Es difícil, teniendo en cuenta la posición de Emilio Butragueño, que se queda en una opción incorrecta porque se puede ver perfectamente esa línea de defensa. Y disparó muy fuerte. Disparó, si quieres, demasiado bien. Es decir, muy recto, como una flecha. Un poco más chunguito, quizás hubiera entrado por un rinconcito de la red. Butragueño de nuevo fuera de juego. Y es casi que va a tener que sacar directamente la infracción en la que ha caído Emilio Butragueño. En la que ha caído Emilio Butragueño, en la que ha caído Liniere. También difícil de apreciar en esta ocasión. Si Butragueño estaba o no en posición incorrecta. Pues yo me mojo, fuera de juego. Jagi, Sanchis, Juan José Maqueda, Villarroya. Sale al paso Merino. Villarroya toca atrás para Maqueda. Maqueda sobre Millan. Ahí comienza el juego del Real Madrid. Butragueño por la banda. Chendo recibe perfecto el envío de Butragueño. Chendo busca el centro. Y el cabezazo de Ángelov llegó a la mano de Roberto. Ahí está la repetición del cabezazo de Ángelov desde fuera del área. Real Madrid está en el buen camino a vengarse de la derrota. Es borrar ese agrio recuerdo del 0-4 de temporada pasada. Algunas veces me sorprendes por lo bien que ha habido. Pero solamente una sorpresa. Martín González. Para Urban. Chomil Arreintar. Entrado de Maqueda y falta. Ha sacado ya Usasuna. Jan Urban. El envío de Urban a la cabeza de Chendo. Michel. Se fue de Ángelov con un túnel. Pero hay falta. Ángelov sonriente que pide disculpas. Cuando hemos visto la acción repetida. Ángelov diciendo que no. Y Pepín con la pelota. Se la entrega a Urban. Usasuna que ya comienza a enviar más hombres al ataque. Lógico después del 0-0. Martín González. Para Merino. Merino intenta la pared. Cortó Villarroya. Vuelve a recuperar Merino. Martín González. Llegó Villarroya. Le robó la pelota desde atrás. Se va hacia el córner. Está muy cerrado. Sin embargo consigue abrir el hueco para tocar sobre Maqueda. La paciencia ahora de Villarroya le sirvió para sacar el balón controlado. Sanchis. Fernando Hierro. Hierro para Michel. Tiene detrás Hugo Sánchez. Hugo Sánchez que ha tocado para Mille. Que se incorpora al ataque. Mille sobre Sanchis. Sanchis busca ahora Butragueño. El pase directo a las manos de Roberto. Y el Madrid presionando desde la primera línea. Ha tenido que devolver la pelota. Niño a la reinza y a la Roberto. Eso está muy claro Carlos porque la delantera cuando no tiene balón es la primera línea de la defensa. Es una cosa que debe hacer. Ahora se equivocó Fernando Hierro. O sea aprovechó de ello Jan Urba. Ha caído Martín Domínguez ante Juan José Maqueda. Falta del jugador del Real Madrid. Está la repetición de la entrada de Maqueda y el disparo ahora de Angelov que se va directamente fuera. Desde 35 metros difícil sorprender a Paco Bullo desde esa distancia. Un poco Quijote por lo menos ¿no? 39 minutos a punto de entrar ya en los últimos 5 de la primera mitad. El Madrid vence por 2 goles a 0 en el marcador del Santiago Bernabéu. Cortó Íñigo Larraínzar. Luego con Pepín. Pepín parece que va... Parecía que iba a decidirse por el lanzamiento largo. Angelov de nuevo para Pepín. Ahora busca la banda Merino. Se anticipó Villarroya. Spasic. Angelov. Angelov para Merino. Se desmarca Cholo. Merino va a buscar la entrada de Urban. Cortó Maqueda que ha jugado para Sanchis. Milla. Milla con Hagi. Intentó el autopase sobre Martín González. No le salió y se la llevó Pepín. Pepín busca el desplazamiento cambiando la orientación del juego. Cortó Chendo de cabeza y Michel no va a poder evitar que la pelota salga fuera de banda. Cuando un equipo no tiene su propio dibujo o su forma. Está jugando hombre-hombre. Un jugador que tiene posición de balón no sabe dónde está su compañero. Porque su compañero se ha ido con un jugador rival. Entonces su posición, su planteamiento dentro del juego, su posición, está determinado por un jugador rival. Ya por ejemplo, Angelov no realmente sabe dónde están sus compañeros. Y espera que haya uno por la banda izquierda. Supongo que habrá uno, pero realmente no lo sabe. Porque su compañero se ha ido con el jugador blanco en este caso. Michel con la pelota. Que sí sabe dónde está Milla. Porque normalmente Milla siempre está en esa posición ayudando y en el apoyo a su compañero. Fernando Hierro. Hierro para Hugo Sánchez. No pudo controlar la pelota para Roberto. Ha sacado ya Roberto con la mano para Íñigo Larraín. Martín Domínguez. Martín Domínguez sobre Urban. El más rápido que un jugador de fútbol puede enviar el balón hacia su compañero es mejor. Siempre jugar con esa rapidez para que el balón siempre sea en movimiento. Sin embargo, cuando tienes un planteamiento de jugar hombre a hombre, el jugador que tiene por el balón tiene que mirar dónde está su compañero. Y eso tarda un par de segundos. Y eso no vale, Carlos. No tienes que jugar así. Ángelos con la pelota. Villarroya con rapidez llegó a cortar el balón. Pero se lo dio a Chomi Larraín. Ángelos de nuevo largo buscando la entrada de Íñigo. Consiguió controlar perfectamente ahora el pequeño de los Larraín. Él busca el centro. Llegó con velocidad Sanchis. Corner para Osasuna. Y vea un 2 por 1. Un favor. Una ventaja numérica por la parte club atlético de Osasuna. Y en el área. Si Indolorenzo podría haber superado el defensor, podríamos haber visto el 2-1. Podemos seguir soñando, ¿no? Sigue haciendo el cabalón. Nadie te lo pica. Martín Domínguez al punto de penalti. El remate. Y el tanto de Osasuna. Mira cómo el 2-1 ha subido al marcador. Cholo fue el autor del tanto después del rechace. Y más que un sueño. Más que un sueño, Carlos. Y Cholo a gol. Aunque, por cierto, las caras del banquillo de Osasuna no se han alegrado demasiado. Yo supongo que Pedro Marí está más quemado que la moto en gripe ahora mismo. Porque sus chavales no están funcionando. El remate de Spasic se quedó suelto justo en la posición de Cholo. Spasic, penado muy bien. Con el frontón que tiene ahí. Mira. Y marca Cholo. 2-1 y el partido que, por tanto, sube en intensidad y en emoción. Ahí está de nuevo una toma del tanto sasunista. Recorta distancias Atlético-Sasuna. El último remate de Cholo cuando en directo vuelve a atacar a Osasuna. Ha sacado a la pelota Manolo Sanchis. Tocó a Ángeló. Se la lleva a Milla. Milla para Butragueño. Butragueño sobre Fernando Hierro. Hierro buscando a Javier. Fuera el juego. Fuera de juego de Javier. Aunque se lamenta amargamente el rumano. Yo creo que desde nuestra posición.